Sed como Quique. Sed cocineros. Sed lo que siempre quisisteis ser. Sed valientes. Sed incansables. Sed exigentes. Sed generosos con vuestros clientes. Que nada os quite la sed de vivir, de experimentar, de aprender. Sed curiosos. Abrid bien los ojos, las orejas, la boca. Saboreadlo todo. Todo. Sed sostenibles. Sed activistas. Sed parte de la solución. Sed un equipo. Sed pioneros. Sed un ejemplo. Sed todo lo que queráis ser. Llegad donde nadie llega. Tened sed de compartir. De dar siempre lo mejor. De hacer vivir. Y cuando notéis esa sed, sed vosotros mismos. Sed naturales. Sed transparentes. Sed como el agua.